¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En homenaje al padre de la patria Y le pusieron el rojo y el blanco A rayas verticales Quizá por alguna influencia de Alumni El famoso equipo de Buenos Aires Que ganaba todos los torneos locales Pero seguramente en un homenaje Al regimiento de Granaderos a Caballo ¡Suscríbete al canal! San Martín es fervor San Martín es pueblo San Martín es pasión Es sinónimo de barrio Es sinónimo de Una institución que Trasciende lo futbolístico Porque se mete en el corazón de la gente Y Lleva mucho la atención la gran cantidad de hinchas Que tiene por ejemplo en el interior de la provincia No solamente en la capital Y no solamente en el barrio de la Ciudadela Que es donde está arraigado Desde siempre Porque Vio la luz Muy cerca de allí El hincha de San Martín es pasional No va a razonar O sea No es racional No va a pensar Yo le decía a él No Si fuese racional Hay muchachos que se han ido en moto En una Una cincuenta A ¿Cómo se llama ya? A Formosa A ver un partido No han llegado No sé cómo Han puesto en un colectivo En la moto Y han vuelto Hay gente que vendía el televisor O empeñaba la bicicleta El televisor Para viajar a ver los partidos de San Martín De cualquier lado Lleva muchísima gente Es la gente que es Ya no es hincha también De San Martín No son hinchas Son apasionados por San Martín Viven con mucha pasión Su relación con el club Y eso le da una repercusión tremenda En todos lados Lo que más me gusta Bueno Cuando Cuando salís a la cancha Y ves el mundo de gente Que viene a apoyar al equipo Eso es lo que más me Me atrae Lo que más me Lo que más me Digamos Me apasiona Lo que es Lo que es San Martín El 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 fanatismo que tiene la gente Acá en San Martín Yo ya lo conocí Sacando campeonatos Y para mí me da la impresión De que Nació grande No tuvo Infancia Valga la expresión Así Se lo puede Descargar Así El otro día Escribieron una nota Que En relación a lo que fue San Martín Como prócer Que mueren de pie Y me parece que son Son de esos Son de esos Que no va a cambiar San Martín No va a cambiar su esencia No va a cambiar Su estilo No va a cambiar Su sentimiento Por querer sacar Por ir en búsqueda De un objetivo Los logros deportivos Del club No tardaron En aparecer Fue fundador De la liga de fútbol En 1911 De la liga tucumana En 1915 De la unión tucumana En 1918 Y de la federación En 1919 Fue en esta última Donde consiguió Su primer campeonato En 1930 Se concretó El sueño Del populoso club Bajo la presidencia De Mario Brón Se adquiere El predio Donde actualmente Está ubicado El estadio De San Martín En ese mismo lugar En 1812 Se produjo La batalla De Tucumán En el campo De las carreras Al barrio Lo llamaban La ciudadela Porque en 1814 José de San Martín Había ordenado Construir Una fortaleza La primera cancha Que juega San Martín Es en el otro extremo Donde se fundó Que es en la actual Plaza San Martín Era lo que hoy Es la Plaza Rivadavia Antiguamente Le llamaban La Plaza de los Burros Luego va a jugar En el gimnasio San Martín Que está ubicado En la calle La Prida Entonces era lo que es hoy La Prida Y la avenida Sarmiento Y luego de ahí Va al gimnasio San Peña Que es donde estaba Actualmente La cancha de Central Cor Y en el año 24 Es cuando Se puede decir Que es el primer Estadio oficial Porque los otros En realidad Eran más bien prestados Este estadio Estaba ubicado En la manzana Que hoy está Es Bolívar La Rioja Rondó Y Alberti Ahí jugó Hasta el año 1930 En ese estado En los años 40 Los simpatizantes De San Martín Comienzan a ser Llamados Cirujas Por esos años El caricaturista De la Gaceta Seferino Cirgo Caricaturizó A un hincha De San Martín Como un malevo Un hombre típico De la Raval Yo voy a la cancha Voy siempre a la cancha Y así en el entretiempo O ante el partido Me pongo a ver Los rostros De los muchachos De la tribuna La popular Y digo Aquí hasta Cirgo Mirando cada rostro De esto Es como que Él ha hecho una síntesis Síntesis en cuanto A la forma Del rostro De los ojos El pucho De la boca Que siempre está La cicatriz La curita De que algún Enfrentamiento Tuvo De ese malevo Así Y yo veo Que la síntesis Exacta De lo que El hincha De San Martín Creo que El hincha De San Martín Le gusta el dibujo Le cae simpático Se siente Totalmente Identificado En 1944 Se consagra Campeón Del torneo De la república Al vencer a Boca En semifinales Y Ñuls En la final En dos oportunidades Ganó Los tres títulos Del año Honor Anual Y competencia En 1950 Se consagra Campeón Del torneo Evita Y con el dinero Del premio Construye tribunas En el estadio Fue el primer equipo Que representó Al noroeste En un nacional En 1969 Después del año 35 36 Cuando ya empieza A acaparar títulos Ni hablar de la década Del 40 Porque prácticamente Esa fue la más gloriosa Es cuando Claro Creo que Un poco revoluciona El mercado Porque Es cuando sale Primero Subcampeón De la república En el año 1943 Que juega La semifinal Con General Paget Unión Unión de Córdoba Y ahí pierde Y en el año 44 Llega A las finales Le gana La semifinal A Boca Y le gana La final A Newbels Acá en Tucumán Ahí digamos Es cuando ya Repercute Totalmente Todos Sus éxitos Creo que Ahí es donde Empieza a llamar La atención Mucho más En esa década Si bien La popularidad Puede haber sido También Digo yo La zona Donde estaba Enclavado El barrio Ya llevaba Muchísima gente A la cancha En esos tiempos Hablo de la década Del 40 Cuando Había muy pocos Estadios San Martín Llenaba Esas pocas Tribunas Que había Y Su Hinchada La experiencia Hinchada Rompía Los alambrados Y pasaba Adentro Se jugaban Los partidos Dentro del campo De juego Con el público Adentro San Martín San Martín Fadeció Varias crisis Económicas Importantes Y también Futbolísticas Entre los 70 Y comienzos De los 80 Tuvo que aparecer Un gran dirigente Como Natalio Mirkin Quien guió Al equipo Que había Retrocedido Muchos peldaños Que había llegado A volver A la liga local A la liga tucumana Y en dos recordados Partidos Pudo ganarle La final A Chaco Forever En Tucumán Y en resistencia Para acceder Por derecho propio Al campeonato De primera división Del fútbol argentino El tema En esa final Era tan bueno Que quienes viajamos Días previos A trabajar Los enviados especiales De los medios de acá Pudimos compartir Con el plantel Recuerdo que yo Estaba En el mismo piso Donde se alojó Todo el plantel Y estaba En la habitación Al frente De la que estaban Pichón Juárez Y Troy Pino Y una cosa Que nunca Me voy a olvidar Es que Antes del partido Pichón Me llamó A la habitación Y me entregó Una ruda macho Condición Para estar con ellos Y para poder Entrar a la cancha Al vestuario Era tener La ruda macho Que era La cava La obligada De todo Y así fue Y después Jugamos una liguilla Con diversos equipos Inclusive Y con equipos Como Quilmes De acá Y en forma invita Nos clasificamos Para primera división A Es decir Es repetible Esa experiencia Porque no la puede Haber alcanzado nadie Ni la va a alcanzar Porque no va a existir más Así que para nosotros Para mí Para el grupo Que conducía Y para toda la gente De San Martín Yo creo que Ha sido una de las Más y más Posibilidades De disfrutar El éxito Que todos desean Ese ascenso Fue muy Muy rápido Como que no nos dimos cuenta Nosotros Habíamos ganado El torneo regional Para El nacional B Y Cuando Yo le decía A Nelson Que Después que le ganamos Primero jugamos Con Tigre Y después jugamos Con Quilmes Y le decía Nosotros Pasamos a Quilmes Y ascendemos Pasamos a Quilmes Y ascendemos Y este Y uno lo observaba ¿Por qué? Porque Porque teníamos Un equipo Con jugadores Con un compromiso Importante Con una capacidad Individual Bárbara Y que Entendieron Perfectamente Lo que quería Nelson Y lo ejecutaba Creo que Fue un equipo Muy respetuoso Del sentido estético Del fútbol Tenía jugadores Para practicar Ese estilo Un estilo Bastante abandonado Actualmente Y tenía Y tenía Jugadores exponentes Que podían Realizar Lo que Yo decía En ese momento En el ascenso Ese Estaba Troitinho Me quedé Con la ganas De jugar Algunos partidos Con el uruguayo Jiménez Porque yo jugaba Él o jugaba Yo Pero yo siempre He jugado Con grandes jugadores Con Petitio Chaparro Con Roque Martínez Nos entendíamos En todos lados Me tocó jugar Con buenos jugadores Pero el sistema De Chabay Era jugar Con tres delanteros Y no pude jugar Ningún partido Con Jiménez Pero sí Nosotros teníamos Buenos jugadores El campo Noriega Daza Realmente muy buenos jugadores Pero Jorge López Que es un jugador Que en la cancha Muy vivo Enseguida Agarra la onda Si sabe Si le va a batir a corta Si le va a batir a larga Enseguida Eran buenos jugadores Pero creo que Con Troitinho Con Jorge Era lo que En ese ascenso Era con lo que mejor Me llevaba San Martín debutó En primera Cuando se puso En práctica Un peculiar sistema De disputa El ganador De un encuentro Sumaba tres puntos En caso de empates Se definía Por penales Obteniendo El ganador Dos puntos Y el perdedor Uno Al santo No lo favoreció Puesto que ganó Una de las ocho veces Que desempató Por esta vía Se habían cambiado Muy poco Cuando se llegó A primera Entonces la diferencia Era muy grande Era muy grande A partir de Las experiencias Y de Un equipo Del interior Más allá Que muchos Habían jugado En los torneos nacionales Jugar un torneo largo Con En primera división Creo que ahí Se marcaba Más la diferencia De lo que era Primera A Nacional B O primera B O obviamente Equipos del interior Fue muy bien En la primera rueda En la segunda rueda El equipo Se comenzó A caer Es difícil Explicar El fútbol Por qué sucede Estos acontecimientos De equipos Con ataciones Muy irregulares Ni hablar de hoy No actualmente En la actualidad En la primera Tenía un equipo Que ilusionaba Cuando arrancó Arrancó bien Este Pero No sé Creo que El partido con Boca Que pierde acá Que termina con incidentes Que termina con quita de puntos Termina de complicarlo Era un equipo Con buenos jugadores Se mantuvo Medianamente La base del equipo Que logró el ascenso Se refuerzó Jugaba bien Consiguió el 6 a 1 Ese famoso En la cancha de Boca El debut del santo Dejó recuerdos Imborrables Uno de ellos Fue la victoria A Terrasen Por 3 a 1 Pero la gran joya Lo miraba Lo miraba De afuera Pero Cuando metimos El quinto Y el sexto gol Uno veía Yo de arriba Veía que en cualquier momento Lo agarrábamos De una contra Estaba para Para liquidarlo Pero ¿Sabes que sentí la emoción? Cuando le hicimos El sexto gol a Boca La hinchada de Boca Empezó a gritar Y a gritar por Boca Y realmente A un equipo Que le hacen 6 goles Y que la hinchada Lo sigue alentando Y alentando Y alentando Eso fue bueno Pero bueno La satisfacción De decir O sea Uno vio Lo que Pensó Que se podía dar El partido Y se terminó Dando Y bueno Esa es una satisfacción Importantísima Pero nosotros En la cancha No lo podíamos creer Y creo que Recién creíamos En el triunfo Cuando íbamos 4 a 0 Nosotros terminamos 2 a 0 el primer tiempo Y cuando entramos En el Vestorio Todo ojo Que si no hacen un gol Se nos vienen encima Y tengamos cuidado Con este Tengamos cuidado Con aquel Hacemos el tercero Y todavía No nos Después del cuarto Cuando estábamos Contra el 6 Y bueno Lo hemos ganado Y hay un momento Al final Que ya En todos los resumos Que hay No se ve Pero hay un momento Que entramos a gozar A tocar para los costados Para acá Tira tacos Que si no hacíamos eso Y seguíamos buscando el arco Creo que lo hacíamos Un más goles En el segundo tiempo Estaba constantemente Gritándole a mis jugadores Que atacaran Que atacaran Que no retrocedieran Que tratáramos De recuperar en el medio Porque Vos te das cuenta Cuando un equipo rival Te fuese posibilidades Como para lucirte Y para Además La verdad Yo pensaba Hoy podemos hacer 7-8 goles Podemos hacer 7-8 goles A boca Porque eran tremendas Las falencias Que tenía Sobre todo En defensa Eran tremendas Las falencias Que tenía Y el juez Y el juez Me acuerdo Que tuve Una palabra Con el juez Conocido Mío De experiencias Anteriores Y él Le iba mucho Al interior Y le dije No hicimos 9 Porque vos No privaste Tres goles Y te lo digo Hoy Que hicimos 6-1 Para que no digas Con ese juez Que alguien Se te quejó Porque has perdido El partido No lo perdimos Ganamos 6-1 Pero fuiste un desastre Le digo San Martín Disputó la temporada De 1988-89 Que ganó independiente En el campeonato De primera división Pero no le fue bien Debió retroceder Otra vez A la B nacional Todos nos acordamos De aquel fenomenal 6-1 Sobre Boca La bombonera Con tres tantos Del misionero Antonio Vidal González Y también dos De Dante Unali Marcador de punta Izquierdo del equipo Sin embargo Hubo que bajar De nuevo al ascenso Hubo que luchar Durante tres temporadas Y sí Conducido por Nelson Pedro Chabay Y en dos Formidables partidos Contra Almirante Brown San Martín de Tucumán Logró retornar A primera división Vamos a recordar Que en la Ciudadela Ganó 1-0 Y que en Isidro Casanova En la cancha del Almirante Brown Empataron 1-1 Ganaba Brown 1-0 Llegó el gol olímpico Del Bomba Xime Y San Martín Volvió a primer Yo creo que hubo Una gran diferencia Entre el primer Y segundo ascenso Yo creo que el segundo ascenso Era un equipo de lucha El equipo La gente se sentía identificado ¿Por qué te digo? El hincha Sabía que el equipo No se rendía Que era minuto 90 95 El equipo Seguía luchando Para conseguir el objetivo El triunfo Y no le sobraba nada Desde que llegué Mi trabajo apuntó A jerarquizarlo A jerarquizar la labor colectiva De ese equipo Y trabajamos Muchísimo En jugadas En mejorar todo Mejorar Primero el sistema defensivo Después el juego En cuanto a Recuperar Aversión de pelota En cuanto a administración De pelota en el MED Y después tratar de tener Gente arriba Capacitada También como para Desnivelar en el resultado Todos los trámites Es decir Creo que fue una de las veces Que trabajé más con un equipo Teníamos sesiones de trabajo En el complejo Ese que tiene San Martín De tres horas A veces Todas Con la intención De ajustar Y sobre todo Coordinar Lograr una coordinación Muy grande Entre todos los jugadores Nosotros éramos Pica piedra La verdad Nosotros no éramos Un equisito Nosotros éramos 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 un equipo Que todos metíamos Y eran los sacrificios Realmente Y eso es lo que más me gustaba A mí Porque Eso es lo que Lo que le hace el jugador A San Martín El sacrificio Que tiene que tener Que traspirar A la camiseta Porque uno lo siente Nosotros éramos Éramos pica piedra Los 11 que entramos Los 16 Que estaban En el plantel Eramos todos pica piedra No eran pica piedra Como dice Sidney No eran pica piedra Él era un buen jugador También Era un buen jugador Pero Hicieron también De 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 la entrega De la actitud Como se dice ahora Pero no era pura actitud Como se dice ahora Ese equipo ¿No? Hicieron también De la entrega De la actitud Del deseo permanente De alcanzar la victoria Bandera Bandera primordial también Muchos me dijeron La misma pregunta Muchísima gente Me decía Si yo había practicado Durante la semana Pero nunca ¿No? Realmente jamás Lo practiqué Porque Yo Únicamente En la semana Se practicaba Que iba Jorge López El primer palo Y se tenía que tirar A él Porque era el mejor Cabecito que nosotros Teníamos En ese momento Nada más Pero a mí Por la suerte Me ayudó Porque el viento Estaba a favor de nosotros Nada más Pero son casos Que capaz Que patía 100 tiros Y los 100 tiros No le hago Realmente Pero son cosas Que pasó Esa tarde Nada más Yo no soy tan No exteriorizo Tanto mis estados Emocionales Y ese día Me tejé Me subí por el tejido Cuando estaba De al lado Que estaba la hinchada Y subí por el tejido Y gritaba como loco Nunca Nunca había visto Creo que un equipo Que de mi parte Merecía Un reconocimiento Grande Y merece un reconocimiento Todavía por haber logrado Eso Porque creo que Este Es decir Los impulsó Casi siempre Una fuerza mental Que directamente Estaba enfocada En ascender Y ascendieron Una ciudad Desierta en ese momento En torno a A los parlantes Escuchando lo que llegaba Y una explosión Popular cuando Si me marca el gol Eso es inolvidable Ese momento del gol olímpico Y el sufrimiento Desde el gol olímpico Hasta que terminó el partido Hasta el pitazo final Era una cosa De hinchas sentados En los corones De las veredas Tapándose los oídos Para no escuchar la radio De gente que Se iba al fondo De su casa O se subía al techo Porque no querían Escuchar qué pasaba Y en el momento Que termina Una explosión Que Este Me acuerdo que En los barrios En el centro Eran Como suele ocurrir Cuando ganan la selección De fútbol O cuando hay grandes Acontecimientos deportivos Un confluir de gente Hacia la Plaza Independencia En ese momento El técnico Ángel Tulio Soff Fue el elegido Para guiar al equipo En esta nueva aventura Un halago muy Muy grande Haber ascendido Con este club Que uno tanto quiere Jugar en En la primera De San Martín Como uno dice La elite del fútbol Argentino y mundial Una de las potencias Más grandes El que juega en el fútbol En primera división Yo creo que tiene Pasaporte para jugar En cualquier liga del mundo Lo mejor que tuvo San Martín Lo que más recuerdo De lo que nos imponía El técnico Que teníamos que ser El protagonista En toda la cancha El desenfado Que tenía el equipo No tenía temor De jugar en cualquier cancha Se había jugado Igual a igual Pero yo siempre digo Que hasta en la misma actualidad Es lo que le está pasando A San Martín ahora Uno juega bien Pero cuando te tocan Los momentos malos Como nos tocaba En aquella época Nos equivocábamos poco Y nos convertíamos Nosotros llegábamos mucho Y no ligábamos San Martín de Tucumán Retornó a primera Conducido por un veterano Campeón Con Rosario Central Don Ángel Tulio Sof No fue mala la participación En el torneo de apertura Terminó octavo Había sido derrotado Por Independiente Pero después no había perdido Con ninguno de los otros grandes Inclusive empató en el Monumental 0 a 0 con River Y empató en aquel Comentadísimo partido En la cancha de Boca 1 a 1 Con el gol de Ricardo Solves Y el empate de Claudio Benetti Que le dio el título a Boca Después de 11 años Estamos hablando De la apertura 92 Llegó el clausura 93 Siempre con Sof como entrenador Pero cuatro derrotas consecutivas Marginaron al veterano técnico Se hizo cargo Un hombre de la casa Segundo Corbalán Uno de los famosos hermanos Corbalán Y después Como los resultados Seguían sin darse Volvió Nelson Chabay Quien había ascendido al equipo No alcanzó San Martín bajó de nuevo A la B Nacional Ya en la semana previa Nosotros llegando a Buenos Aires Cambiamos de hotel Porque no sé Qué inconveniente hubo Nosotros nunca nos dijeron Después se habló Que en el entretiempo Raro No hubo nada Nosotros veníamos de perder No me acuerdo bien Si con estudiante Con español de local A nosotros el empate No servía A Boca le servía Nosotros terminamos Con un muy buen promedio No hubo nada raro Nosotros llegamos Sobre la hora No calentamos bien No nos vendábamos Porque no nos dejaban O sea Nos mandaron a otro vestuario Nos tiraban bombas Destruendo A la cancha No podíamos llegar Y eso El hincha común No lo vive Y muchas veces Por ahí el jugador Lo puede llegar a sentir La presión Del segundo ascenso Con Don Tulio Sof Como técnico También tuvo Un arranque muy bueno Al punto tal Que me acuerdo Del primer torneo De la apertura Ya a esa altura Estaban divididos Los torneos En apertura y clausura Estuvo peleando Llegó a ser puntero Un día que le ganó a Vélez En la cancha de San Martín Llegó a ser puntero Y estuvo peleando Los primeros puestos Hasta que El partido con Boca El uno a uno Que Boca sale campeón Como que marcó Un quiebre en ese equipo No sé qué pasó No conozco Pero después del receso No fue el mismo Terminamos tercero Lástima que arrancamos Muy mal la segunda rueda Perdimos cuatro partidos seguidos Después tuvimos un alto y bajo De ganábamos Perdíamos Punto tal Que en dos o tres fechas Se basó Y todo lo bueno Que se hizo En la apertura Se lo Desperdició En la clausura Y otra vez La quita de puntos Me acuerdo Un partido con Huracán Con Jorge López Suspendido Porque Suspendido Desde temporadas atrás Y no se habían tomado Los recaudos Y no se los podía utilizar Y creo que fue La primera vez Que la historia Del Tribunal de Disciplina De la AFA Que actúa de oficio Y a pesar que nadie Reclamó nada Porque San Martín Había perdido con Huracán Decide Castigarlo a San Martín Con quita de puntos Y esa quita de puntos También A la larga Terminaron Perjudicándole Y haciéndolo Perder la categoría A San Martín Siempre le fue bien Cuando enfrentó A Atlético Tucumán En los clásicos Entre otros logros Se destacan Los clásicos Disputados En junio De 1992 No le ganó A su rival Pero con los empates Uno a uno Y cero a cero Lo eliminó En los cuartos De final Del reducido De ese año Otro resultado histórico Fue la goleada Por cuatro a uno Que consiguió El 16 de febrero De 1997 En la casa De su eterno rival El último Grato recuerdo Data de septiembre De 2005 En la Ciudadela Por el torneo Argentino A Derrotó Dos a cero Al decano Ese Fue el último Triunfo En un clásico Para mí El clásico Era algo Soñado Jugar contra Atlético Que la cancha Se venga abajo Que no entraba Ni un hincha más La verdad Que fue impresionante Porque Una cosa es contarlo Y otra cosa Es vivirlo Porque No tiene precio Y creo que Los clásicos Era lo máximo Y después Cada Partido de local Daba miedo Ir a jugar a San Martín Para los visitantes Después de su segunda Experiencia En primera San Martín Intentó volver Estuvo cerca En la temporada De 1995 Cuando perdió Las finales Con Colón A fines de los 90 Y principios De 2000 Ingresó En una profunda Crisis económica Y dirigencial Que lo hizo descender Hasta llegar A la liga Tucumana De fútbol Pasaron jugadores Pasaron técnicos Pasaron dirigentes Pero la gente Es lo más importante Y lo que queda Porque esa gente Sufrida Que por ahí Las alegrías Son bastante Pero por ahí El sufrimiento De subir y bajar Sufre bastante Por eso la gente Tiene que disfrutar Y festejar Estar en primera Y ojalá Que se mantenga Y por mucho tiempo A nivel institucional A nivel deportivo Digamos en equipo No hay palabra Para decir Cómo estaba Digamos no existía Ya como club Ya estaba más Al cerrar la puerta Que para volver a reflotar Porque Yo me acuerdo Yo en ese momento Cuando llegamos acá Yo vivía en Jujuy Donde viven mis hijos Y Y tenía un jugador Que se había traído De acá De un equipo Amateo Que es el Ingenio San Juan El Club San Juan Se llamaba Luco Oviedo Que hoy está En Tigre Entonces me vine A verlo Debutar En San Martín Porque bueno Para mí era un orgullo Que yo haya elegido Un jugador Y que pueda jugar En San Martín Porque Donde uno nació Yo a los 15 años Aparecía que era en el club Como jugador Y pasé muchas etapas Y ese día vine Y perdimos 2 a 0 Con otro equipo de Tucumán Jugando el Argentino B Con Central Norte Entonces llegué a mi casa Y digo Nuestro club No puede estar así Destruido Hablé con el gerente Y me decía No tengo nada No tengo ni siquiera Para darle Ni 5 pesos A los jugadores Para que puedan viajar El día del entrenamiento Entonces yo A la media hora Me junté con él Lo llamé por teléfono Me junté con él Y le dije Que Que posibilidad había De gerenciar esto La parte de fútbol No me interesaba La parte institucional Porque acá sabemos Que este club Es un club de fútbol Había que reflotar El fútbol un poco Y después Las cosas se iban a ir acomodando Y gracias a Dios Se dio así Entonces me dijo Las posibilidades son todas Porque acá no hay nada No hay nada Entonces Al otro día Tenía que viajar yo Para volver a mi casa Y le digo No Decidí quedarme Y fui a hablar Con gente amiga Gente que quiere el club Gente que Que pasó una vida acá Entonces Y le expliqué la situación Bueno Y Fui a hablar Por la parte económica Porque acá Había que venir A trabajar Y seguramente A aportar dinero Porque no había nada Entonces Fui a hablar Por la parte económica Y Bueno yo Que me conocían Desde aquella época De jugador Y De amistad Que tenía con ellos Entonces me dijeron Que bueno Si yo estaba al frente De todo Que no iba a haber ningún problema Que tenía todo el apoyo económico Tocamos fondo Tocamos fondo No había agua No había camiseta No había No había teléfono No había micro Donde nadie lo quería agarrar Al club En un momento muy difícil Donde le agarró La gerenciadora Donde estaba Rubén Con su gente Un cuerpo técnico Que hizo muy bien las cosas Pasaron cinco años Y ahí están los frutos Tocamos fondo Lo habíaonds Y ahí están los frutos Tomado Ya está Vete ¡Suscríbete al canal! 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 cuando venía con mi viejo a la cancha y siempre cuando yo decía que quería ser jugador me imaginaba rodeado de tanta gente El gran objetivo de San Martín para este año es recibir al centenario compitiendo en la primera división del fútbol argentino un lugar que por tradición, historia y sentimiento se crece es un sentimiento que se lleva, se lleva bien adentro a los santos, los íbados desean ¡Gracias! 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 Es una infracción importantísima Pero nosotros en la cancha no lo podíamos creer y creo que recién creíamos en el triunfo cuando íbamos 4 a 0 pero nosotros terminamos 2 a 0 el primer tiempo y cuando entramos al Vestorio todo ¡Ojo! que si no hacen un gol se nos vienen encima y tengamos cuidado con este, tengamos cuidado con aquel hacemos el tercero y todavía no nos soltamos después del cuarto cuando estábamos 4-6 y bueno, lo hemos ganado y hay un momento al final que ya en todos los resumen que hay no se ve pero hay un momento que entramos a gozar a tocar para los costados, para acá, a tirar tacos que si no hacíamos eso y seguíamos buscando el arco creo que lo hacíamos más goles En el segundo tiempo estaba constantemente invitándole a mis jugadores que atacaran, que atacaran, que no retrocedieran que tratáramos de recuperar en el medio porque vos te das cuenta cuando un equipo rival te fuese posibilidades como para lucirte y además, la verdad, yo pensaba hoy podemos hacer 7-8 goles hoy podemos hacer 7-8 goles a Boca porque eran tremendas las falencias que tenía sobre todo en defensa eran tremendas las falencias que tenía es decir, y el juez me acuerdo que tuve una palabra con el juez y después le he conocido miedo de experiencias anteriores a él le iba mucho al interior y le dije no hicimos 9 porque vos no privaste 3 goles y te lo digo hoy que hicimos 6-1 para que no digas con ese juez que alguien se te quejó porque has perdido el partido no, no perdimos hoy teníamos 6-1 pero fuiste un desastre, le digo San Martín disputó la temporada de 1988-89 que ganó independiente en el campeonato de primera división pero no le fue bien debió retroceder otra vez a la B nacional todos nos acordamos de aquel fenomenal 6-1 sobre Boca la bombonera con 3 tantos del misionero Antonio Vidal González y también 2 de Dante Unali marcador de punta izquierdo del equipo sin embargo hubo que bajar de nuevo al ascenso hubo que luchar durante 3 temporadas y si, conducido por Nelson Pedro Chabay y en 2 formidables partidos contra Almirante Brown San Martín de Tucumán logró retornar a primera división vamos a recordar que en la Ciudadela ganó 1-0 y que en Isidro Casanova en la cancha de Almirante Brown empataron 1-1 ganaba Brown 1-0 llegó el gol olímpico del Bomba Xime y San Martín volvió a primera yo creo que hubo una gran diferencia entre el primer y segundo ascenso yo creo que el segundo ascenso era un equipo de lucha el equipo, la gente se sentía identificado ¿por qué te digo? el hincha sabía que el equipo no se rendía que era minuto 90, 95 el equipo seguía luchando para conseguir el objetivo, el triunfo y no le sobraba nada desde que llegué mi trabajo apuntó a jerarquizarlo jerarquizar la labor colectiva de ese equipo y trabajamos muchísimo en jugadas en mejorar todo mejorar primero el sistema defensivo después el juego en cuanto a recuperación de pelota en cuanto a administración de pelota en el MED después tratar de tener gente arriba capacitada también como para desnivelar en el resultado todos los trámites es decir creo que fue una de las veces que trabajé más con mi equipo teníamos sesiones de trabajo en la en el complejo ese que tiene San Martín de tres horas a veces todas este con la intención de ajustar y sobre todo coordinar lograr una coordinación muy grande entre todos los jugadores nosotros nosotros éramos pica piedra la verdad nosotros no éramos un equisito nosotros éramos 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 un equipo que todos metíamos y eran los sacrificios realmente y eso es lo que más me gustaba a mí porque eso es lo que lo que le hace el jugador a San Martín el sacrificio que tiene que tener que transpirar a la camiseta porque uno lo siente nosotros éramos éramos era un pica piedra los 11 que entramos los 16 que estamos en el plantel todos pica piedra no eran pica piedra como dice Cine no eran pica piedra él era un buen jugador también era un buen jugador pero este hicieron también de de la entrega de la actitud como se dice ahora pero no era pura actitud como se dice ahora ese equipo ¿no? hicieron tener la entrega de la actitud del deseo permanente de alcanzar la victoria bandera bandera primordial también muchos me dijeron la misma pregunta muchísima gente me decía si yo había practicado durante la semana pero nunca ¿no? realmente jamás lo practiqué porque yo únicamente en la semana se practicaba que iba Jorge López el primer palo y se tenía que tirar él porque era el mejor cabecito que nosotros teníamos en ese momento nada más pero a mí por la suerte me ayudó porque el viento estaba a favor de nosotros nada más pero son casualidades que a partir de cien tiros los cien tiros no le hago realmente pero son cosas que pasó esa tarde nada más yo no soy tan este no exteriorizo tanto mis estados emocionales y ese día me tejé me subí por el tejido cuando estaba del lado que estaba la hinchada me subí por el tejido y estaba como loco nunca nunca había visto creo que un equipo que de mi parte merecía un reconocimiento grande y merece un reconocimiento todavía por haber logrado eso porque creo que este es decir los impulsó casi siempre una fuerza mental que directamente estaba enfocada en ascender y ascendieron una ciudad desierta en ese momento en torno a a los parlantes escuchando lo que llegaba y una explosión popular cuando si me marca el gol eso es inolvidable ese momento del gol olímpico y el sufrimiento desde el gol olímpico hasta que terminó el partido hasta el pitazo final era una cosa de hinchas sentados en los corones de las veredas tapándose los oídos para no escuchar la radio de gente que se iba al fondo de su casa o se subía al techo porque no querían escuchar qué pasaba y en el momento que termina una explosión que este me acuerdo que en los barrios en el centro eran este como suele ocurrir cuando ganan la selección de fútbol o cuando hay grandes acontecimientos deportivos un confluir de gente hacia la Plaza Independencia en ese momento El técnico Ángel Tulio Soff fue el elegido para guiar al equipo en esta nueva aventura Un halago muy grande haber ascendido con este club que uno tanto quiere jugar en la primera de San Martín como uno dice la elite del fútbol argentino y mundial una de las potencias más grandes el que juega en el fútbol en primera división yo creo que tiene pasaporte para jugar en cualquier liga del mundo Lo mejor que tuvo San Martín lo que mal recuerdo de lo que nos imponía el técnico que teníamos que ser protagonistas en toda la cancha el desenfado que tenía el equipo no tenía temor el juego en cualquier cancha salía a jugar de igual a igual pero yo siempre digo que hasta en la misma actualidad y lo que le está pasando a San Martín ahora uno juega bien pero cuando te tocan los momentos malos como nos tocaba en aquella época nos equivocábamos poco y nos convertíamos nosotros llegábamos mucho y no ligábamos San Martín de Tucumán retornó a primera conducido por un veterano campeón con Rosario Central Don Ángel Tulio Sofio no fue mala la participación en el torneo de apertura terminó octavo había sido derrotado por Independiente pero después no había perdido con ninguno de los otros grandes inclusive empató en el Monumental 0 a 0 con River y empató en aquel comentadísimo partido en la cancha de Boca 1 a 1 con el gol de Ricardo Solves y el empate de Claudio Benetti que le dio el título a Boca después de 11 años estamos hablando de la apertura 92 llegó el clausura 93 siempre con Sof como entrenador pero cuatro derrotas consecutivas marginaron al veterano técnico se hizo cargo un hombre de la casa segundo Corbalán uno de los famosos hermanos Corbalán y después como los resultados seguían sin darse volvió Nelson Chabay quien había ascendido al equipo no alcanzó San Martín bajó de nuevo a la B Nacional ya en la semana previa nosotros llegando a Buenos Aires cambiamos de hotel porque no sé qué inconveniente hubo nosotros nunca nos dijeron después se habló que en el entretiempo raro no hubo nada nosotros veníamos de perder no me acuerdo bien si con estudiante o con español de local a nosotros el empate no servía a Boca le servía nosotros terminamos con un muy buen promedio no hubo nada raro nosotros llegamos sobre la hora no calentamos bien no nos vendamos porque no nos dejaban o sea nos mandaron a otro vestuario nos tiraban bombas destruendo a la cancha no podíamos llegar y eso el hincha común no lo vive y muchas veces por ahí el jugador lo puede llegar a sentir la presión del segundo ascenso con Don Tulio Sof como técnico también tuvo un arranque muy bueno al punto tal que me acuerdo del torneo el primer torneo de la apertura ya a esa altura estaban divididos los torneos en apertura y clausura estuvo peleando llegó a ser puntero un día que le ganó a Vélez en la cancha San Martín llegó a ser puntero y estuvo peleando los primeros puestos hasta que el partido con Boca el uno a uno que Boca sale campeón este como que marcó un quiebre en ese equipo no sé qué pasó no conozco pero después del receso no fue el mismo terminamos tercero eh lástima que arrancamos muy mal la segunda rueda perdimos cuatro partidos seguidos después tuvimos un alto y bajo le ganábamos perdíamos punto tal que en dos o tres fechas se basó eh y todo lo bueno que se hizo en la apertura se lo desperdició en clausura y otra vez este la quita de puntos me acuerdo un partido con Huracán con a Jorge Loque suspendido porque suspendido de temporadas atrás y no se habían tomado los recaudos y no se los podía utilizar y creo que fue la primera vez que la historia del tribunal de disciplina de la AFA que actúa de oficio y a pesar que nadie reclamó nada porque San Martín había perdido con Huracán decide castigarlo a San Martín con quita de puntos y esa quita de puntos también a la larga este terminaron eh perjudicándolo y haciéndolo por la categoría a San Martín siempre le fue bien cuando enfrentó a Atlético Tucumán en los clásicos entre otros logros se destacan los clásicos disputados en junio de 1992 no le ganó a su rival pero con los empates 1 a 1 y 0 a 0 lo eliminó en los cuartos de final del reducido de ese año otro resultado histórico fue la goleada por 4 a 1 que consiguió el 16 de febrero de 1997 en la casa de su eterno rival el último grato recuerdo data de septiembre de 2005 en la ciudadela por el torneo argentino A derrotó 2 a 0 al decano ese fue el último triunfo en un clásico para mí el clásico era era algo soñado no jugar contra Atlético que la cancha se venga abajo que no entraban ni un hincha más la verdad que fue impresionante porque una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo porque no tiene precio y creo que los clásicos era lo máximo y después cada cada partido de local le daba miedo ir a jugar a San Martín para los visitantes después de su segunda experiencia en primera San Martín intentó volver estuvo cerca en la temporada de 1995 cuando perdió las finales con Colón a fines de los 90 y principios de 2000 ingresó en una profunda crisis económica y dirigencial que lo hizo descender hasta llegar a la liga tucumana de fútbol pasaron jugadores pasaron técnicos pasaron dirigentes pero la gente es lo más importante y lo que queda ¿no? porque esa gente sufrida que por ahí la alegría son bastante pero por ahí el sufrimiento de subir y bajar sufre bastante por eso la gente tiene que disfrutar y festejar estar en primera y ojalá que se mantenga y por mucho tiempo a nivel institucional a nivel deportivo digamos en equipo no hay palabra para decir cómo estaba digamos no existía ya como club ya estaba más al cerrar la puerta que para volver a reflotar porque yo me acuerdo yo en ese momento cuando llegamos acá yo vivía en Jujuy donde viven mis hijos y y tenía un jugador que se había traído de acá de un equipo amateo que es el ingenio San Juan el club San Juan se llamaba Luca Oviedo que hoy está en Tigre entonces me vine a verlo a debutar en San Martín porque bueno para mí era un orgullo que que yo haya elegido un jugador y que pueda jugar en San Martín porque donde uno nació yo a los 15 años aparecía acá en el club como jugador y pasé muchas etapas y ese día vine y perdimos 2 a 0 con con otro equipo de Tucumán jugando el Argentino B con Central Norte entonces llegué a mi casa y digo nuestro club no puede estar así destruido hablé con el gerente y me decía no tengo nada no tengo ni siquiera para darle ni 5 pesos a los jugadores para que puedan viajar al día del entrenamiento entonces yo a la a la media hora me junté con él lo llamé por teléfono me junté con él y le dije que qué posibilidad había de gerenciar esto la parte de fútbol no me interesaba la parte institucional porque acá sabemos que este club es un club de fútbol había que reflotar el fútbol un poco y después uno se va las cosas se van a ir acomodando ¿no? y gracias a Dios se dio así entonces me dijo las posibilidades son todas porque acá no hay nada no hay nada entonces al otro día tenía que viajar yo para volver a mi casa y digo no decidí quedarme y fui a hablar con gente amiga gente que quiere el club gente que que pasó una vida acá entonces y le expliqué la situación bueno y fui a hablar por la parte económica porque acá que había que venir a trabajar y seguramente a aportar dinero porque no había nada entonces fui a hablar por la parte económica y bueno ellos que me conocían desde aquella época de jugador y de amistad que tenía con ellos entonces me dijeron que bueno si yo estaba al frente de todo el problema que tenía todo el apoyo económico tocamos fondo donde no había agua no había camiseta no había no había teléfono no había micro donde nadie lo quería agarrar al club en un momento muy difícil donde agarró la gerenciadora donde estaba Rubén con su gente un cuerpo técnico que hizo muy bien las cosas pasaron cinco años y ahí están los frutos que se han visto y ahí están los frutos que se han visto una banda de Londres ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video La historia de los últimos años de San Martín de Tucumán está íntimamente asociada a un nombre y a un apellido, al de Carlos Roldán Roldán llegó al club en enero de 2004, lo tomó en el fondo del pozo San Martín estaba en la Liga Tucumana Se había despedido hacía rato de los campeonatos nacionales de Primera División y de la B Nacional También de las dos categorías más importantes del torneo argentino San Martín logró por invitación llegar al Argentino B Lo ganó en 2005 y logró el ascenso al Argentino A En el Argentino A fue eliminado en la primera temporada por Villamitre de Bahía Blanca Después logró llegar a la promoción y pudo alcanzar el ascenso al Nacional B Venciendo al poderoso San Martín Mendozino Los mendocinos sanmartinianos se fueron al Argentino A Y San Martín de Tucumán volvió a la segunda categoría del fútbol argentino Al torneo Nacional B Creemos que había que traer a una persona que conociera el club a fondo Y él lo conocía y que conociera la gente de Tucumán Que conociera la gente cómo vive el fútbol, con la pasión que lo vive Porque sabíamos que era un momento difícil Y lo que venía iba a ser más difícil porque no iban a aguantar a nadie Y pensábamos que, y no nos equivocamos en ese momento, que él era la persona que había que traerlo Era duro salir a jugar a Catamarca Con la Liga Chacarera de Catamarca Con Policial de Catamarca Que eran partidos, pero durísimos Que ahí cuentan mucho también los arbitrajes, los lugares donde van Bueno, ahí, mira un montón de vicisitudes, pasás donde Puedes decir, bueno, volvíamos a los años anteriores A la Copa Libertadores, los años 60, 70 Bueno, más o menos así era esto Salir con la policía, salir, bueno, custodiado La verdad que fue un desafío muy grande Que por ahí uno tomó también Porque venía de jugar en otra categoría Venía de jugar en Nacional B Y por ahí cuando Carlo me habla de venir a Tucumán Y venir a jugar en la Liga La verdad que yo hasta hoy me pregunto qué locura había cometido Porque bajar tanto y tomar ese riesgo Porque yo sabía que si las cosas no iban bien Seguramente iba a desaparecer Porque es muy difícil cuando uno está hace mes, un año Por ahí donde lo pueden llegar a ver Se hace muy difícil poder insertarte de vuelta Lo que es el Nacional B Donde por ahí uno había jugado siempre Durante la temporada 2006-2007 El Santo sufrió para mantenerse en la B Nacional Pero la revancha no tardó en llegar Después de una gran campaña En el certamen 2007-2008 No solo logra el ascenso Sino que se transforma en el primer equipo tucumano En conseguir un campeonato de un torneo largo Organizado por la AFA Es un proceso único a nivel mundial Y el hecho de que haya ocurrido en Tucumán No le da el marco y la trascendencia Es que realmente tiene El hecho de que un equipo Desde el estamento básico A nivel institucional del fútbol Como es un torneo de una liga En forma casi prácticamente consecutiva Pase tantos escalones y llegue a la primera división Hay un caso que es en Inglaterra Que el equipo de Ipswich Town Dirigido por Alfred Ramsey Ganó tres años consecutivos El torneo de tercera, de segunda y de primera Que es el hecho histórico por excelencia En el fútbol mundial El Saramartín es un paralelo De la liga, el argentino B El argentino B, argentino A El argentino A, nacional B Nacional B, primera división Es un proceso fantástico Al que el fútbol nacional Y el deporte nacional No le da la trascendencia que tiene Hoy uno puede decir Bueno, la decisión fue muy buena Porque se dieron todas estas cosas juntas Desde los ascensos Bueno, yo voy a encontrarlo en primera división Que yo quizás por ahí lo tenía Que no iba a jugar nunca en primera división Y bueno, a los 36 años me llegó De poder debutar Y también fue completa mi debut Porque ese día jugué el primer partido en primera Hice un gol La verdad que fue muy lindo Los últimos años de la gran campaña De San Martín de Tucumán En esta búsqueda de retornar A los primeros planos del fútbol argentino Están asociados a Carlos Roldán Ganó San Martín, como decíamos La posibilidad de jugar la B nacional Y también se quedó con el campeonato De la B nacional En la temporada 2007-2008 Se dieron el gran gustazo Los santos De ser los primeros campeones Desde Tucumán Que ganaron un torneo importante En la historia del fútbol argentino San Martín llegó a primera Y logró ganar su primer partido La primera fecha En la Ciudadela Ante Huracán por 2 a 0 Uno de los goles Lo marcó el zaguero Juan Luis Monge Que llegó con Roldán Allá por enero del 2004 Después Vinieron satisfacciones muy grandes Como el triunfo ante Tigre Como visitante en victoria Por 2 a 1 Y el festejadísimo triunfo Logrado en la Ciudadela Frente a River El poderoso River De Diego Simeone Por 3 a 1 Creo que siempre hemos tratado De seguir una identidad de juego Sin cambiar Y cuando había que jugar Se jugaba Y cuando había que poner Se ponía Así que Más allá de que no hayamos sacado Los puntos Que teníamos planteado Creo que estamos Por el buen camino Que jugábamos a todo Y lo superábamos Y eso Yo veía el equipo Y la verdad que A veces uno A lo mejor muy poco Que me vean sonreír En un partido Pero tengo esa sonreza Adentro Esa satisfacción Adentro Cuando veo al equipo Que juega de toque Es un poco Lo que uno Pregonó Y lo que uno siente Y lo que uno Siempre quiso ver A su equipo De esa manera Y eso fue muy bueno Es una sensación especial Porque soy de acá Soy tucumano Soy hinchas San Martín Me acuerdo que de chico Los mejores recuerdos Que tengo Cuando venía con mi viejo A la cancha Y siempre Cuando yo decía Que quería ser jugador Me imaginaba Rodeado de tanta gente El gran objetivo De San Martín Para este año Es recibir al centenario Compitiendo en la primera división Del fútbol argentino Lugar que por tradición Historia y sentimiento Se crece Es un sentimiento Que se lleva Se lleva Bien adentro A los santos Los íbados De serenas Son cirugas Hasta que me muestras La historia De los últimos años De San Martín De Tucumán Está íntimamente Asociada A un nombre Y a un apellido Al de Carlos Roldán Roldán llegó Al club En enero de 2004 Lo tomó En el fondo del pozo San Martín Estaba en la liga tucumana Se había despedido Hacía rato De los campeonatos nacionales De primera división Y de la B nacional También de las dos categorías Más importantes Del torneo argentino San Martín logró Por invitación Llegar al argentino B Lo ganó en 2005 Y logró el ascenso Al argentino A En el argentino A Fue eliminado En la primera temporada Por Villamitre De Bahía Blanca Después Logró llegar a la promoción Y pudo alcanzar El ascenso Al nacional B Venciendo al poderoso San Martín mendocino Los mendocinos San martinianos Se fueron al argentino A Y San Martín de Tucumán Volvió a la segunda categoría Del fútbol argentino Al torneo nacional B Creemos que había que traer Una persona Que conociera el club A fondo Y él lo conocía Y que conociera La gente de Tucumán Que conociera La gente Cómo vive el fútbol Con la pasión Que lo vive Porque sabíamos Que era un momento difícil Y lo que venía Iba a ser más difícil Porque no iban a aguantar A nadie Y pensábamos que Y no nos equivocamos En ese momento Que él era la persona Que había que traerlo Era duro salir a jugar A Catamarca Con la liga chacarera De Catamarca Con policiales de Catamarca Era un partido Pero durísimo Que Ahí cuentan mucho También los arbitrajes Los lugares donde van Bueno Ahí Mira un montón de vicisitudes Pasás donde Puedes decir Bueno Volvíamos a Los años anteriores A la Copa Libertadores En los años 60 70 Bueno Más o menos así era Esto Salir con la policía Salir Bueno Custodiado La verdad que fue Un desafío muy grande Que Por ahí uno Tomó también Porque venía De De jugar en otra categoría Venía a jugar Nacional B Y Por ahí cuando Cuando Carlos me habla De De venir a Tucumán Y Y venir a jugar Una liga La verdad que Yo hasta hoy Me pregunto Que Qué locura Había cometido Porque Bajar tanto Y bueno Y tomar ese riesgo Porque yo sabía Que Si las cosas No iban bien Seguramente Iba a desaparecer Porque Es muy difícil Cuando uno está Hace mes Un año Por ahí Donde Donde lo pueden llegar A ver Se hace muy difícil Poder Insertarte de vuelta A lo que es Nacional B Donde por ahí Uno había jugado siempre Durante la temporada 2006-2007 El santo sufrió Para mantenerse En la B Nacional Pero la revancha No tardó en llegar Después de una Gran campaña En el certamen 2007-2008 No solo logra El ascenso Sino que se transforma En el primer equipo Tucumano En conseguir un campeonato De un torneo largo Organizado por la AFA Es un proceso único A nivel mundial Y El hecho de que Haya ocurrido en Tucumán No le da El marco Y la trascendencia Que realmente tiene El hecho de que Un equipo Desde el Estamento básico A nivel institucional Del fútbol Como es un Torneo de una liga En forma casi Prácticamente consecutiva Pase tantos escalones Y llegue a la primera división Hay un caso Que es en Inglaterra Que El equipo Ipsuytown Dirigido por Alfred Ramsey Ganó tres años consecutivos El torneo De tercera De segunda De primera Que es el hecho histórico Por excelencia En el fútbol mundial El Saramartín Es un paralelo De la liga El argentino B El argentino B Argentino A El argentino A Nacional B Nacional B Primera división Es un proceso Fantástico Al que El fútbol nacional Y el deporte nacional No le da La trascendencia Que tiene Hoy uno puede decir Bueno La decisión fue muy buena Porque Se dieron todas las cosas juntas Desde los ascensos Bueno Y voy a encontrarlo En primera división Que yo quizás Por ahí lo tenía Que no iba a jugar nunca En primera división Y bueno A los 36 años Me llegó De poder debutar Y también Fue completa Mi debut Porque ese día Jugué el primer partido En primera Hice un gol La verdad que fue muy lindo Los últimos años De la gran campaña De San Martín de Tucumán En esta búsqueda De retornar A los primeros planos Del fútbol argentino Están asociados A Carlos Rodal Ganó San Martín Como decíamos La posibilidad De jugar la B nacional Y también se quedó Con el campeonato De la B nacional En la temporada 2007-2008 Se dieron el gran gustazo Los santos De ser los primeros campeones Desde Tucumán Que ganaron un torneo Importante En la historia Del fútbol argentino San Martín llegó a primera Y logró ganar Su primer partido La primera fecha En la Ciudadela Antihuracán Por 2 a 0 Uno de los goles Lo marcó el zaguero Juan Luis Monge Que llegó con Roldán Allá por enero del 2004 Después Vinieron satisfacciones Muy grandes Como el triunfo Ante Tigre Como visitante En victoria por 2 a 1 Y el festejadísimo Triunfo logrado En la Ciudadela Frente a River El poderoso River De Diego Simeone Por 3 a 1 Creo que siempre Hemos tratado De seguir una identidad De juego Sin cambiar Y cuando había que jugar Se jugaba Y cuando había que poner Se ponía Así que Más allá Que no hayamos sacado Los puntos Que teníamos planteado Creo que estábamos Por el buen camino Que jugábamos a todo Y lo superábamos Y eso Yo veía el equipo Y la verdad que A veces uno A lo mejor muy poco Que me vean sonreír En un partido ¿No? Pero tengo esa sonrisa Adentro Esa satisfacción Adentro Cuando veo al equipo Que juega de toque Es un poco Lo que uno Pregonó Y lo que uno siente Y lo que uno Siempre quiso ver A su equipo De esa manera Y eso fue muy bueno Es una sensación especial Porque soy de acá Soy tucumano Soy hincha San Martín Me acuerdo que de chico Los mejores recuerdos Que tengo Cuando venía con mi viejo A la cancha Y siempre Cuando yo decía Que quería ser jugador Me imaginaba Rodeado de tanta gente El gran objetivo De San Martín Para este año Es recibir al centenario Compitiendo en la primera división Del fútbol argentino Un lugar que por tradición Historia y sentimiento Se merece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!